Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos pasándola bien hoy. Atención del mundo que hoy no se sabe qué va a pasar aquí. Y si usted quiere venir a jugar presencial, a jugar aquí con nosotros, todos los protocolos, con todos los protocolos de seguridad, solo tiene que enviar, yo voy al 787-235-6749, escribe por texto así mismo, yo voy 787-235-6749 y vamos a coordinar para que la pases bien y de manera segura. Está aquí mi QR code, está debajo de mí, usted pone ahí, lo pone en modo foto y lo lleva rápido al enlace. Mis amigos, la llave hoy, tengo 20 números. Si la persona hoy, por vía teléfono, para dar la oportunidad a todo Puerto Rico, uno de ellos me dice qué número es la que abre la puerta, se va a llevar, ¿tú sabes cuánto? ¿Cuándo? ¿Ustedes saben cuánto dinero se va hoy? ¿Cuándo? ¡1.400 dólares! ¡1.400 dólares! Primera llamada, buenas noches. Primera llamada, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Marixa. Marixa, ¿de qué pueblo no me está llamando? De Morobis. Morobis. Marixa, yo tengo el número aquí, de la 1 a la 20. ¿Qué número, qué número abre la puerta por 1.400 dólares? Mira, mi amor, para que sepan, la 1 no es. ¿Qué rayos? La 1 no es. ¿Cuánto es cuál? Baja el televisor, por favor. ¿Cuál me dijiste, mi amor? La 9. La 9. Vamos con la 9. Buena suerte. Pendiente el confeti. 1.400 dólares en juego, la 9. Y entró. Entró. Ay, ay, ay. Y. 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 No. No. No es la 9. Gracias por haber participado, mi amor. Óyeme, en Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms to Go todo lo que necesitas para estas navidades con financiamiento, sin intereses en compras. Desde 599 en adelante, ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms to Go punto PR. Próxima llamada, todo Puerto Rico jugando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Eh, Delane. Delane, ¿de qué pueblo nos está llamando? De San Juan. De San Juan, Delane, mira. La llave número 4 no es. Eh... Me estás mirando mal aquí. Ay, Dios mío. Creo que tengo reunión en mi cumpleaños. La 4 no es, ni la 1 no es. ¿Cuál es? La 17. 17. 1,400 dólares. Vamos con la 17. Vamos. The Rooms to Go, JD. Vamos a ver Delane. Ahí está. Entró o no entró. ¡Entró! Ay, ay, ay. A la 1. A la 2. ¡Ay, Delane! Y a la 17. ¡Y! 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 ¡No! No es la 17. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Ay, si se fueran los 1,400 dólares. Está todo el mundo mirándome aquí en el TEDU. Están así. Ahí. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Lilian Acevedo. ¿Cuál? Lilian Acevedo. Lilian. Ajá, Acevedo. Lilian. Lilian, Lilian Acevedo. Lilian. Lilian. Sí. Lilian, ¿de qué pueblo nos habla? De Añasco. De Añasco. Mira, Lilian, tú sabes que la llave número 7 no es. ¿Sabías que la 7 no era? No. No. La 7 no es. Lilian, 1,400 dólares por esa llave que están ahí, ¿qué número? Hay una que abre la puerta por 1,400 dólares. ¿Qué número? La 13. La 13. Vamos con la 13. El confeti está listo con la 13. Vamos a ver. 1,400 dólares. Nervios de punta. Entró. Entró. La 13 a la 1. Lilian a las 2. Ay. Y a las 3. No. 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 La 13. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. Sí. ¿Quién me habla? Sí, para concursar. Aquí estoy. ¿Quién me habla? Hello. Sí, te escucho. ¿Quién me habla? Ok. Marta de Arecibo. ¿Su nombre otra vez? Marta de Arecibo. Marta de Arecibo. Ahora sí. Marta. Ajá. Te gustaría llevarte 1,400 dólares, mi amor. Claro. Marta, ¿qué vas a hacer con 1,400 dólares? Dime rápido. Ah, muchas cosas. Regalo para los nietos. Mira, Marta. La llave número 3 tampoco es. ¿Qué número es la llave que abre? Por 1,400 dólares. 14. La 14. Anda. Vamos con la 14. Vamos a ver. ¿Me dijiste de qué pueblo tú eres? De Arecibo. De Arecibo. Está listo el confeti. Está listo el confeti. Vamos con la 14. Vamos a ver. 1,400 dólares. Ella ha cogido la llave. 14. Ahí, Marta. Vamos a ver. ¿Entró? Eso es. ¿Entró? Vamos bien. Marta, ¿con quién tú estás en tu casa? Sola. ¿Estás sola? O sea que si ganan, vas a brincar tú sola ahí. Ah, claro. Claro. Seguro. Mi amor. Buena suerte. Vamos arriba. La número 14. Ella escogió la 14. Y... ¡Sí! ¡1,400 dólares! ¡Sí! ¡1,400 dólares! ¡Wow! Marta, de Arecibo. ¡1,400! ¡Felicidades! ¡Emocionaste! ¡Emocionaste! Mira que llama la policía a la vecina tuya. ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¿Cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? ¡Ah, muchachos! Mira y mira qué veces. ¿Pero entró? ¿Viste, Marta, que entró? Gracias, sí, sí. Marta, no enganches porque no tenemos tus datos, así que quédate ahí que producción te va a tomar todos tus datos. Te acabas de llevar los 1,400 dólares. ¿Qué pasó, productor? ¡Felicidades, mi amor! ¿Qué pasó, productor? Estoy tratando de empezar a buscar, chavos. Vendo bombas, poco uso. Poco uso. Adolfo, dejo aquí los 1,400 dólares para que mi amiga lo venga a buscar. Estamos hoy... Oye, la gente, qué suerte tiene la gente hoy. Increíble la suerte, Jacy, que tiene las personas hoy. Así que, pero ahora, vamos a seguir jugando por la Jeep 2021. ¿Qué pasó, productor? Acordate que no lo puedes regalar hoy, ¿eh? ¿No lo puedes regalar? Por la duda. ¡Ah! ¡Ah! Rosalín, yo quería regalar la guagua hoy. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Ya rápido, claro. Rosalín, pero tú te la tienes que ganar. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, J.D. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor. El sabor a campo y la familia, échale, Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Sofrito Campolor, bueno. Rosalín, vamos al mambo. Primera pregunta, jueguen en su casa con nosotros para que aprenden, practiquen y jueguen familia, se diviertan. De esto se trata, Puerto Rico gana. Rosalín, buena suerte. Primera pregunta. ¿Quién fue Octavio Ramos Fumarejo? A, poeta y periodista. B, comediante y trovador. La B. La B, sigo ahí. La B. Comediante y trovador. Y eso es... Correcto, comediante y trovador. Ese está bien, está bien. Ahora les canta, les canta, aquí está bien. Rosalín, que estaba aquí en este mismo estudio, en el show de las 12, por un montón de años. Rosalín, próxima pregunta. ¿Cómo se llama el famoso Choliseo? A, Roberto Clemente. B, José Miguel Agrelot. La B. La B. La B, José Miguel Agrelot. Y eso es... Correcto. Eso. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra Nepal? A, Asia. B, América. La A. La A, Asia. Y eso es... Correcto, Asia. Próxima pregunta para Rosaline Foren, la Jeep 2021 de Campo Lord J.D. Eso es así y ya lleva 19 correctas. Vamos bien. Próxima pregunta. ¿Cuántos son los dioses del Panteón Romano? A, 10. B, 12. La B. B, 12. Y eso es... Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. Rosaline. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? A, Puerto Plata. B, Santo Domingo. La B. B, Santo Domingo. Y eso es... Correcto. Santo Domingo, Santo Domingo. Vino preparada hoy, Rosaline. Vino a Mola. Próxima pregunta, Rosaline. ¿En el territorio de qué actual país nació Albert Einstein? A, Estados Unidos. B, Alemania. La B. La B, Alemania. Y eso es... Correcto. Alemania. Rosaline. Rosaline. ¿Viniste a Mola hoy? Así tienes que venir mañana. Y el próximo día. Estudia. Enfócate. Mete mano para que te lleves allí. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Vamos allá. Regresamos al campo de celebración. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¡Cuándo!